¿Qué tal? Amigos adictos al MMA. Tenemos que hablar del señor Nate Díaz y es que lo que este caballero hace ya no es normal. Vamos a hablar de su pelea contra Leon Edwards, vamos a analizar un poco qué fue lo que pasó, por qué mucha gente dio como ganadora al señor Nate Díaz, por qué él mismo alza los brazos y se enoja cuando le dan la victoria a Leon Edwards. Vamos a hablar de todo eso al respecto, qué va a pasar con el futuro de este caballero, qué va a pasar con su hermano, todo eso lo vamos a estar analizando aquí en MMA Adictos. Pero antes, quiero pedirte que dejes un buen like que siempre nos ayuda muchísimo a compartir los videos y sobre todo, suscríbete al canal y activa la campana que no te cuesta absolutamente nada. Así que pues no siendo más que agregar, vamos directamente con todo este análisis. Para no hacer la historia corta larga, pues debemos hablar de que a Nate Díaz le dieron una soberana paliza. La verdad es que Leon Edwards le pasa por encima durante 24 minutos de combate. Le dio una paliza extremadamente notable, que yo creo que los jueces ya a lo último estaban diciendo bueno, este ya perdió, ya nos podemos ir tranquilos a casa, hoy no va a haber polémicas. Pero resulta que el señor está bofetada y luego un tremendo recto de izquierda que hace que Leon Edwards se tambalee y se tambalee en serio. Que ojo, hay que hablar después de lo que pasó en ese momento, de si Nate Díaz hizo bien o hizo mal porque la verdad es que se pone a reírse, hay que hablar de ese momento más adelante pero yo creo que tiene el señor Nate Díaz. ¿Y cómo juega eso psicológicamente contra ti, que eres el contrincante? ¿Cómo le jugó eso psicológicamente a Leon Edwards, no? ¿Y cómo le jugó eso a sus anteriores rivales? La verdad es que Nate Díaz con Jorge Masvidal también se come una paliza espeluznante que pues Jorge Masvidal le da por todos lados, lo golpea, lo patea, le da rodillazos, codazos mejor dicho, le pegó con todo su arsenal el señor Jorge Masvidal y muy tranquilo, Nate Díaz seguía hacia adelante, seguía buscando incluso se lanza al suelo para buscar una sumisión porque sabía que de pie Jorge Masvidal era muy superior a él y eso está bien, pero ¿qué pasa? Psicológicamente te destruye en la forma de que ves venir al rival a pesar de que le estás dando con todo eso, aunque ustedes no lo crean, es bastante frustrante porque es como que tú le estás pegando a un hombre con todas tus fuerzas y no se cae y sigue hacia adelante y lo peor de todo es que Nate Díaz no es de esos peleadores que siguen hacia adelante un poco y sigue yendo hacia adelante coherente incluso te esquiva, incluso te contraataca incluso se ríe de ti, se burla, se mofa, ¿sabes? y siempre lo va a hacer ¿Por qué? porque él sabe que en el quinto asalto o en el cuarto incluso los rivales van a estar muertos de tanto castigarlo él confía mucho en su asimilación a los golpes confía demasiado en eso confía demasiado en que todo lo que le tiren lo va a aguantar y en que nadie lo noquea pero ojo yo vuelvo y repito como lo dije en los directos y como lo dije en mi video de predicciones un día esa cantidad de golpes tan absurda que ha recibido este hombre durante toda su carrera le van a pasar factura y cuidado que no hablemos aquí de los daños cerebrales porque Nate Díaz va a sufrir bastante cuando sea mayor va a sufrir muchísimo muchísimo, muchísimo y esto le va a pasar factura más adelante porque es que tú no puedes ir por la vida parando golpes de profesionales si fuera los golpes míos o los golpes de cualquier ciudadano que va por ahí por la calle está bien de pronto yo no tiene la técnica de pronto yo no saben cómo tirar con tanta fuerza pero está recibiendo golpes de profesionales y primero eran peso ligero y ahora son peso Walter y que primero también eran puños solamente y ahora son patadas, rodillazos y codazos entonces para mí Nate Díaz tiene un problema serio y tiene que cambiar de estrategia si quiere volver a repetir porque eso no lo sabemos porque sabemos que Nate Díaz compite un año y luego se puede tirar tres sin competir y vuelve dentro de 10 años ¿sabes? entonces también hay que tener eso en cuenta pero si él quiere volver y quiere llegar a ganar un combate no puede tirar esa estrategia porque obviamente a ver Leon Edwards es que le dio por todos lados vuelvo y repito o sea es que le pegó codazos, patadas, puñetazos golpes al cuerpo golpes al rostro golpes a las piernas de todos lados lo molió en todas las partes en todas las partes de su cuerpo o habían golpes significativos de parte de Leon Edwards hacia Nate Díaz y pues como vimos en el combate como ustedes estarán viendo ahí en las imágenes Nate Díaz acabó bastante mal que siempre es la misma cortada ¿no? esa cortada tan tan profunda que siempre se le hace en la ceja en la cabeza también tenía por acá en el costado casi que en la sien arribita de la sien tenía un corte bastante importante que también lo hizo sangrar bastante entonces pues él juega mucho a ese juego de dejarse dar palos y trabajar psicológicamente a su oponente eso no funcionó con Leon Edwards porque Leon Edwards es un peleador muy tranquilo muy sereno que dijo desde un inicio su esquina seguramente se lo dijo oye tú le vas a dar a este tipo por todo lado y es muy posible que el tipo los aguante todos porque esa es su naturaleza y porque ese es su plan que tú te canses y tenerlo ahí y ojo que luego después de ya haber hablado de esto de su estrategia y de lo malo que es para él por los daños cerebrales que va a sufrir por las contusiones que puede llegar a tener por todo lo malo que esto significa vamos a hablar del momento cumbre de la pelea del momento en que todos nos agarramos la cabeza y que por poco Nate Díaz hace la sorpresa más grande de los últimos tres años llega Nate Díaz mete una bofetada y luego un recto de izquierda que ya te digo yo a ti que Leon Edwards se vio perdiendo se vio en el suelo cuál fue el error de Nate Díaz burlarse yo creo que si Nate hubiera acelerado bro estaríamos hablando de otra cosa de otra cosa totalmente distinta porque es que le conecta ese recto de izquierda y se pone a reírse se pone a reírse de Leon Edwards yo era como bro atácalo lo tienes es que mejor dicho lo soplas y se cae y él no lo hace él no lo hace no sé por qué no sé si ya estaba muy cansado de pronto ya no se sentía con la potencia para ir a atacarlo y bueno cuando termina el combate por supuesto levanta los brazos y a mucha gente le queda la sensación de que Nate ganó por ese golpe pero pues la verdad es que a ver 25 minutos que recibió puñetazos y tuvo 10 segundos de fortuna tampoco es que le vamos a dar el combate por eso sabes entonces pues Nate tiene que cambiar su estrategia ahora que sigue para él en el peso welter o si quiere ir al peso ligero que no creo pues ya está muy cómodo en el peso welter yo creo que lo que sigue para Nate Diaz es una pelea más tranquila debería pensar en algo mucho más tranquilo como yo no sé un Matt Brown pero bueno él no va a pelear por eso porque él siempre va a querer mucho dinero y pues una pelea por mucho dinero sería contra Conor McGregor o contra Jorge Masvidal o contra Colby Covington o contra Tony Ferguson de pronto Tony Ferguson sería una muy buena pelea que a mí me gustaría ver Nate Diaz versus Tony Ferguson sería una pelea impresionante los dos vienen mentalmente igual los dos vienen de derrotas están casi que en el peor momento de su carrera lamentablemente y sería una buena pelea de ver ahora falta ver como lo hizo con Nate Diaz si no es que peor pero tampoco me confío mucho porque no sabemos cómo está Nick a pesar de que lleva seis años porque desde enero del 2015 no pelea dentro de UFC ni dentro de ninguna promotora puede que Nick tenga una estrategia distinta puede que Nick haya trabajado mucho el suelo y puede que esté peleando de manera inteligente y no como su hermano pero la verdad quiero verlo volver pero creo que le van a dar una paliza también así que pues gente yo hasta aquí dejo este video espero que les haya gustado dejen su comentario que pensaron de este super casi knockdown que hizo Nate Diaz dejen un buen like si les gustó este video que nos ayuda muchísimo síganos en las redes sociales que están apareciendo ahí en la pantalla para que no se pierdan ninguna información de este deporte suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y nos vemos hasta una próxima ocasión amigos adictos a la MMA